Y sin duda con ello se contribuye a la gobernabilidad y que pone de manifiesto que a pesar de las diferencias ideológicas podemos remar juntos, podemos identificar elementos que permitan mejorar el bienestar de la ciudadanía que es lo verdaderamente importante. Por ello les pido una vez más que aprueben estos objetivos de deuda pública, de estabilidad presupuestaria así como el plan de reequilibrio para facilitar la vida de los ciudadanos, para ayudar a las administraciones territoriales y en definitiva, señorías, para que la política impere el sentido común y no le restemos capacidad de gasto por casi 5.000 millones a las administraciones más cercanas a los ciudadanos, comunidades autónomas, ayuntamientos que con el voto del Partido Popular podrán gastar 5.000 millones de euros menos, simple y llanamente por una política de tierra quemada, por una política en la que lo que se trata por parte de la derecha es poner piedra en el camino, aunque eso signifique que se perjudica los intereses de los territorios y por tanto los intereses del conjunto de los ciudadanos. Recapaciten, reflexionen y háganselo mirar, señorías.